¿Qué es Alto Verde? Estamos trabajando en equipo, los vecinos, el municipio, la provincia y también el gobierno nacional y tenemos no solo obras sino oportunidades, la escuela de oficios, Papa Francisco, la educación y además la presencia de prefectura que vino para quedarse también porque hay que controlar los delitos en el barrio, sobre todo el narcotráfico en todo el país como se está dando este combate y también en la provincia y en Alto Verde. No deja de ser un barrio que también tenía problemas especiales con el tema del narcotráfico, se ha avanzado mucho pero hay que seguir trabajando. Lo importante es que creemos que Alto Verde tiene un futuro extraordinario. Bueno, esta tarde se van a mostrar las fotos de Marcos López que es un artista santafesino que va a llevar a Alto Verde al mundo también, como lo llevó Carne Viva con su magnífico Alto Verde. Esa característica tan especial que tiene que tenemos que disfrutar y especialmente en el día del cumpleaños. Alto Verde es un barrio que está cambiando definitivamente al igual que muchos barrios de la ciudad y aprovechando este momento histórico, esta oportunidad histórica que tenemos los santafesinos precisamente a través de este trabajo articulado entre municipio, provincia y nación que por primera vez nación nos está acompañando en todo y cada uno de los barrios de la ciudad. Nunca había estado un presidente aquí en Alto Verde y el presidente quiso ver, quiso venir a ver, a conocer y ver todo lo que nación está ayudando aquí con el programa barrios seguros, con prefectura, con el jardín, porque el jardín lo hicimos juntos con financiamiento de Nación. Y Alto Verde va a seguir creciendo, porque aquí tenemos un plan de obras por muchos años más, vamos a resolver todos los problemas hídricos, vamos a hacer una estación de bombeo, vamos a seguir pavimentando, vamos a arreglar los espacios públicos, queremos un paseo costanero mejor. Pero esto solo lo hacemos si trabajamos todos juntos, los vecinos, las asociaciones, aquí hay muchas asociaciones importantes, los estados, las diversas jurisdicciones, todos juntos como un gran equipo, poniendo claramente los objetivos y mejorando, no solo las obras de infraestructura, sino también la convivencia, con políticas de inclusión, con educación, con cultura, Alto Verde va a seguir creciendo y saliendo adelante.